No hay un modo, no hay un punto exacto, te doy todo, siempre guardo algo. Soy un chico de la calle, camino a la ciudad con mi guitarra sin molestar a nadie, voy cortando cadenas. Y me acuerdo mi nombre, ajá, muy tranquilo a la arena, el rumor de la calle, ajá, poco me interesa aquí. Me encantan las canciones de amor y aquellas que pido en un mundo mejor, vivo con el miedo al dedo que alguna vez apretara el botón. Desde la raíz, no necesitas lo que eras, tú que lo buscaste, no necesitas mi pasión, el servicio de hoguera no tiene perdón. Suban el volumen que los palantes revienten, Gerardo en el ambiente y toda hembra caliente, el papi de las nenas pero solo de las buenas, directo en estereo así que suban sus antenas. Ya que es el loco, pude ser una niña a disimular, ha sido tú, te crees que no te he visto, ha sido tú, siempre cocodrilo. Déjame, déjame que te toque la piel, déjame, déjame que yo te pueda ver. Dime dónde has ido, dónde esperas en silencio amigo, quiero estar contigo y regalarte mi cariño, darte un beso, ver tus ojos, disfrutando con los míos, hasta siempre, adiós mi corazón. Sola, sola en el olvido, sola, sola con su espíritu, sola, sola con su amor en el mar, sola, en el bueye de San Blas. Depende, 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 de que depende, de según como se mire, todo depende. Depende, 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 de que depende, de según como se mire, todo depende. Soy un rocker, soy un rocker, soy un rocker, soy un rocker, y nunca voy a cambiar. Abre la última carta, pues dentro está mi alma, como un espejo mi vida quiere reflejar. Una espina clavada, y tengo que sacarla, solo de esta manera me podré calmar. A pesar de los errores, a pesar de los defectos y virtudes, guardo en mí los mejores momentos que van a quedar. No sé distinguir entre besos y raíces. No sé distinguir lo complicado es. Porque no nacimos donde no hay que comer, no hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer. Si nos pintan como unos huevones, no lo somos. ¡Viva México, cabrones! Si tú eres mi enfermera de noche, y siempre estarás a mi lado. Cuando estaba cambiando, nadie podía parar. ¡Madrid en Técnicolor! Y decirte, tus labios son de seda, tus dientes del color de la luna llena, tu risa la sangre. Yo tuve un perro y una profesora, que me enseñaron a olvidar. Inesperadamente fui feliz, pero no lo puedo recordar. Sombra aquí, sombra, ya maquillate, maquillate. Un espejo de cristal, y mírate, y mírate. Sombra aquí, sombra, ya maquillate, maquillate. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré. Oh, niña, no te quiero ver, bailar sin mí, otra noche, niña, niña. En cada paso que doy, en cada dirección que voy, me haces falta como aire al respirar. Voy tropezándome en recuerdos, casi loco, casi cuerdo, me haces falta como aire al respirar. Lo que tengo lo llevo conmigo, en esta absurda bolsa y en este absurdo cuerpo. Lo que quiero está siempre tan lejos, y al final de este absurdo camino. Y tienes que dejar a la gente que amas y a ella, que te mira con tristeza y herida. Y te dice que te va bien, amor, que yo te espero, siempre te esperaré. Cada gota, cada idea, cada paso en mi carrera, y la estrofa de mi última canción. Un remolino mezclado, los besos y la ausencia, imágenes pa' ganar, se desnudan en sueños. No, 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 no puedes ser feliz, con tanta gente hablando, hablando a tu alrededor. Arriba morocha, que nadie está muerto, vamos a cundiar esta vida marreta, un ramo de sueños. No, 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 no. Llévame, anda, llévame a la luna pa' arriba, llévame, como tú ninguna, ya, 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 ya. Hoy te intento contar que todo va bien, aunque no te lo creas. Aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena. Ruedas en sol, sueñas en dos, una brasilera, oh, una forma entera, oh, you, you, you. ¿Y ahora qué pasa? ¡Hey! ¿Y ahora qué pasa? Pasa uno, dos, ultraviolento, uno, dos, ultraviolento, oh. Hay recuerdos que no voy a borrar, personas que no voy a olvidar. Solo estoy solo y estoy buscando de esa alguien que me está esperando, que me entienda. Y si no me entiende, alguien que me comprende, alguien a quien recordar de memoria cuando estoy de viaje. Cuando estoy muy lejos, sí, soy un vagabundo y camino bastante alrededor del mundo. Pero quiero volver a mi casa, a alguna casa, para encontrar a esa princesa vampira que respira, que respira y me mira.